Yo quería tener la camiseta de Zidane porque yo ya admiraba a Zidane, siempre lo admiraba. Que antes habíamos jugado con Manchester y un pata mío, agarró y se metió un pique de esos de área a área para cambiar la camiseta con Beckham y le metí un roche feo. Todos lo vimos, nos toca y dije no, me va a pasar lo mismo. Dije, si se da, bacán. Y justo me salió un buen partido, termina el partido. Yo agarró con ese miedo y lo veía a Zidane viniendo, dije, me paré y fui. Y yo ya había asumido que si me hace roche ya la pecaba ayer. Y en la que estoy yendo, él agarra y se comienza a sacar la camiseta. Y me acerco más rápido y me da la camiseta. O sea, ya si yo lo admiraba ese día, me chorríe todito. Es que tenga ese gesto, porque tú dices, Feno, quieras o no, tú estás asumiendo que estás yendo a pedirle la camiseta a un monstruo. ¿Y tú le diste la tuya o no? Sí, claro. Si no iba a haberse roche peculera.